Póngale una base de doble tempo para que el niñito gane Para que el niñito gane cada vez que venga clavando la rima Te puedo demostrar que pasa que estás muy muerto Cada vez que voy haciendo la palabra te das cuenta que el mismo te desconcierto Porque voy clavando rima, tu moto es muy elevado Y mi hermano no me pasó a poder ganar cuando yo vengo la clavo Dejando todo el estilo violado cada vez que el mismo te va a... Añe el curado, añe el curado Dale, dale, dale Oye que lo que me voy a montar, la hora te voy a matar Arriba de ese mismo instrumental Tú sabes bien que no hay rival Como alante de mi la rabia, tú te vienes a comparar Preguntate que como el niño te lo envió así Preguntate a una gente tan grande, ¿cómo usa uno tenés? De pa' venir pu' junto a el frío ¿Tú crees que ese loco puede estar bien de ahí? Yo puedo estar bien de ahí Pero te voy a montar la pura porque pa' mi tú eres un infeliz Tú sabes muy bien, estás flaco, estás desnutrido ¿Y cómo tú vas a que se hable español? Yo puedo ir todo curtido Pero a usted no le importa eso, mi maldito tenis, mi tiché de mí Espérate, cubanajo Pones esos tenis tan chiquitos que los pies tan grandes Eso es un trabajo Eso es un trabajo ¿Y por qué tú contraspiras? ¿Y por qué entonces tú a mí me llevas a mi vida? Lo que yo tengo es mío No como tú, que andas con un chaleco que por los lados está todo podrío Tu vida ¿Por qué cuando te pusiste a los lentes bailas como Shakira? La nariz y me tiras Tú dices que estás podrías Se nota que me admiro ¿Que te admiro? ¿Cómo va a ser? Tú no te comparas conmigo, así tú vas a perder Tú sabes bien, buen pariguayo Mi cadena está fea, pero esa casi mente está jalando rayos ¿Ya te lo hablas de cadena con eso? Maldito gordo con sobrepeso De aquí tú no sales de eso Lo único que puedo perder contigo va a ser media libra de queso ¿Media libra de queso? Yo estoy gordo y tú estás flaco Mira ahora cómo te mato porque tú eres novato Tú sabes bien que soy suicida Si yo estoy gordo y tú estás flaco es porque te mueres del sida Que yo soy un novato Esto de plata y eso de material ¿De qué hacen plato? De los platos de comer Se nota que no produce por mes Que no produjo por mes, es verdad no te metas Tal vez por mi talento puedo comprar esta jifeta Tú sabes muy bien, es verdad que no te metas Lo metes en un estudio y el mismo estudio lo engaveta El mismo estudio lo engaveta Con tu talento lo más que tú puedes comprar es botella como profeta Eso es lo que te puedes comprar Usted no da ni pa' bachata, ni pa' merengue, menos pa' rato Pues eso no es nada Para mí no es un retraso Si compro botella entonces con ella mismo te entro a botellazo Tú sabes muy bien, te mocho un brazo Tú te vas a callar ante de mí Porque alante de mí tú eres un payaso Tú estás hablando de que de dinero Me vendré a botellazo Y con los fondos de botella hiciste los lentes primero Síguelo que dejará, trero Diablo, sé doctor para hacer esa lipo, no quiero Sé doctor para hacer esa lipo, no quiero Tú sabes muy bien que yo soy un guerrero Cheque ahora, es verdad Yo estoy torcido, ¿qué es lo que estás hablando tú, maldito bebé, to' podrío? Porque tú eres el tercero Tú entras al médico y dices Quiero una lipo y seas muy huidero Los doctores con el corredero Le dice el dueño del hospital, dale Y no quiero A mí no quiero, es verdad Chequea Mira ahora mismo como Austin se tripea Tú sabes muy bien por qué me queda La mujer lo votó porque me dijo en el huevo tiene gonorrea Gonorrea y tú estabas mirando ¿Cómo tú te llamas Austin? Austin, te están engañando La que te dijo que te está amando La mujer tuya, para que diga que tú eres lindo Tú le estás pagando La mujer tuya, es verdad ¿Qué es lo que? Cheque ahora, mira Como en esta vuelta te maté Tú sabes muy bien, es verdad Tengo un gilet Tu métrica no sirve para nada Viene siendo TVT ¿Viene siendo TVT? TVT Te batí, dime, ¿qué es lo que? Es más, no sé ni qué hacer Una pregunta esa nariz modada ¿Vota por el PLD? Vota por el PLD Vota por el PLD Cheque ahora mismo como te vamos chata Con un gilet Tú sabes muy bien que estoy del juicio ¿Y dónde dejaste el clarinete? Mira la de él igualita a la de Patricio Pero yo voy a la Duarte Conmigo no, rapea así Pero hacete por parte Que yo a ti puedo matarte Este tiene mi pinilla en la calle Que el niño jugando en el báter Te trabate Buen guaremate De tu talento o sin estilo Ya te trabate Me tiran otro beat Para que yo te mate Tira de nuevo Que ahora te voy a matar de nuevo Guaremate De nuevo guaremate A ti se te ve que tú ibas al PLD Y nada más fumatelo, bate A fumatelo, bate Yo fumo y me arrebato Pero por mi talento Te puedo matarte tu contrato Tú sabes bien, es verdad Yo no soy del gato Yo fumo hierba Pero este le da el perico Este es matecato Claro que yo soy matecato Y tú esas rayas en la cara, mi hijo Tú estabas violando un gato De nuevo yo te vuelvo encima Eso es la cara Me imagino en la barriga Es verdad, no digas nada Esa gata que yo estaba violando Esa era tu mamá Buen payaso Y sin querer Ahí a vira también Me dio un aruñazo Me dio un aruñazo Después entró mi papá Por la puerta de atrás Y te dio un machetazo Mariconazo A ti te ven el cuero Y por los chichos dicen diablos Es verdad Párate en atención Chequea ahora mismo Que yo soy un palomón También yo hago mi división Lo único que tú operas pájaro Y sin querer Le exploté con el gol pulmón Le exploté con un pulmón A ti por gol En la escuela Siempre te llevaban para la dirección Te llevaban para la dirección Y decían Póngale una sanción Pero póngasela con precaución Es verdad Chequea ¿Cómo lo alabo? Mírame la pita Que tú sabes No relajo Tú sabes muy bien Es verdad Soy dominicano ¿Y cómo es que la República Dominicana Dejan entrar a Haitiano? Haitiano Porque a ti no te importa Yo quiero saber ¿Cuál trampolín a ti te soporta? Oye que lo sé Tampoco De tanto que lo usa Eso no es nada Eso no es nada El único trampolín que yo uso Es el culo Cuando piloneo con tu mamá Tú sabes muy bien No digas nada Le doy tanto tan duro A esas semillas Críticas De mi mamá Es que tú pesas tanto Que cuando te apeles Ya no se puede parar Ella me dice No quiero más Pero nada más Por el peso Porque de bimbi no le hacen nada ¿De bimbi no le hacen nada? ¿Sé que ahora mismo Cómo no te juro de nada? Tú sabes muy bien Que no relajo Le prende a mi mujer Y me dijo Que el huevo se le para Pa' abajo Pa' abajo Y hago un mocho en la silla Conmigo no Que la rabia te acribilla Te mato a ti De manera sencilla Estás indololente Y más con esa piedra de gravilla Piedra de gravilla Yo no sé lo que te quilla Tú sabes muy bien Espérate Yo te puedo dar vistilla Tú sabes muy bien Lo que me quilla Que tú vienes que a brillar Te sienta Y ella en tu casa No queda una silla No queda una silla Y cuando se apega de la cama La cama dice Eso me quilla Eso me quilla Eso te quilla Sé que ahora mismo Que te voy a dar vistilla Tú sabes muy bien Lo que me quilla Que tu mamá Tiene en ese toto Filas pulas de la lilla Tienes pulas pilas de la lilla Y cuando tú te sientas Parte de la teta La sientas en otra silla En otra silla Gordo En el culo Ya hay que tener moletilla Moletilla Es verdad Perdónalo señor Y eso ustedes Ni no son del son De profesor Porque no se los quita Y míralo bien Que no se sabe montar Ni en una pita Estos son del predador Tú te acuestas En una cama Y la cama gocea Bájenmelo por favor Abusador Los platos Tú te subes Y cogen temor Cogen temor Es verdad No te sofoques Me gusta esa pita Así Improvisa con el chicote Es verdad Con el cara abajo Mira el polochelo Tiene verde Con ese grajo Verde con ese grajo Y ese está perdiendo El color verde Porque contigo Ha pasado trabajo Ha pasado pila de trabajo Me imagino Eso es polochelo Pantaloncillo Que tiene abajo Mira Yo te mato Rima tras rima Esa ropa tuya Ha cogido más lucha Que John Cena Yo me tripeo Esa ropa parece Como el botella de recreo Botella El under taken Ponte uno brazer Oye Cuidado si te engancha El tuyo ha cogido más Que el rey misterio Haciendo una plancha Es verdad Estoy en la cima El tuyo ha cogido más Que cuarenta tarima Tú sabes bien Es verdad De la lucha No me gana Porque en esto Soy papá Y ese tatuaje Que tiene mi gente Mírenlo ahí Él cree que es delincuente Ya por el tatuaje prepotente Esos tatuajes se ponen así Cuando se lo hacen con aceite caliente Me lo hicieron con aceite caliente Así mismo como te lo pegan Ahí en tu frente Míralo ahí Maldita rigola La nariz de punta de niema De la que tienen pitola La nariz de punta de niema De la que tienen pitola La nariz de punta de Pecao en la rigola De pecao en la rigola No yo no me trabe Yo no me trabo Si tú me enseñas la teta Oye Tú te trabas Si lo acepta la hora Esa nariz no se seca Para atrás Ni con pulidora Tú sabes muy bien No es verdad No para sola Él va a tirar un fring Y quema con la nariz de la consola Quema con la nariz de la consola Tu panza le dicen La derriéngase así De pa sola De pa sola Él dice Me voy a montar Y la pa sola Le dice No yo me voy sola Cuando yo improviso Yo no relajo Checao ahora mismo Como yo te doy tus tajos Tú sabes muy bien Que no relajo Esos cabellos malos Por mi madre No cogen ni de rizado No cogen ni de rizado Fregando con los moños tuyos Todos los calderos agatados Es que rapeando Yo te quemo Ellos hablan de todo el mundo Esos moños no son buenos Es verdad No son buenos Que no son buenos Checao ahora mira Como yo te quemo Es verdad Tú sabes muy bien Que tú en la cima Tú estás blando en tu cabello A verdad Parecen la bobina Parecen la bobina Y a los tuyos le dicen Lo asesina pote de gelatina Y entonces Te da la carima Dejo un aplauso Y a los tuyos Causa rima Causa rima Causa rima Yo no sé manito Porque es que tú opinas Tú sabes bien Que no me opinas Esos cabellos Tú son malos Más que la vudú Que la vagina Más que la vudú Que la jabina Y tú eso Maldita calamina No Dolor de barriga Mira 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 Tú sabes muy bien Porque yo me sofoco Mira el guite picado Parece que se lo picó El pájaro loco Míralo ahí Diablo Pero tú tienes más frente Que la misma nariz Me lo picó el pájaro loco Y eso Jordan ¿Por qué están así? Como que están pelando un coco Son original Y ese está así Y que fue Reprendo ese fatal Reprendo ese fatal Reprendo ese fatal Mira Salió de la película El de Madacascar El muñequito El narizú Búscalo por YouTube Míralo por Colmo El maven bu El maven bu Y un cerito redondo Negro En la pantalla negra Ese eres tú Ese eres tú No hay memoria Para subir un video De este entero a YouTube Que no hay maven bu No hay memoria Que ahora miren Como tú sabes muy bien Que no hay escoria Que no hay memoria Que no hay memoria Mira como yo Mato a esta escoria Que a él le dicen la memoria Yo recreo Por así eres la memoria Por mi madre Te formateo Tú estás diciendo la memoria Para ponerme esa cadena Prefiero que me den 30 en la victoria 30 en la victoria Tú hablas de ser Que me pones a llorar Como la cebolla Te pongo a llorar Como la cebolla Pero si no te dejo Hay memoria Que tú lo que estás en olla Tú sabes bien lo que trafico Tú lo que estás buscando Cuarto Sí, pero por la nariz De este perico Tú estás diciendo Que yo estoy en olla Tú te atreves a decir eso Antes de un video Que va a ver la doña Oye, yo soy el primero Tú no te en olla Porque la bendita Para poder prender un caldero Bueno, yo prenderle un caldero Pero tú sabes muy bien En esto, manito Yo soy un guerrero Tú sabes muy bien Que soy guerrero ¿Pero dónde tú vas a cobrar Un pibu con un maldito Ovesta, lagunero? Está bien, está bien Pero más para adelante Te agarro Conmigo no Dientes de fondo de jarro Llega de como yo lo agarro Por mi madre Que esos tenis Tienen que tener Cuatro esprines de carro Cuatro esprines de carro Vendele río Y los tuyos Te los pones tantos Que están fundidos Tú sabes bien Que voy para el río Esos ya están flacos Están flacos Así como que están de nutrios Pero esos no son de caramina Como esa maldita cadena Y las gafas Que tú tienes puestas encima Conmigo no Porque canto en la tarima Por mi madre Que esos tenis Tienen que comer Con gasolina Con gasolina Es verdad Tú no estás a misán Tienes que pagarle ahorita Allí en Kiwan Tú sabes muy bien Por qué igual es mate En aquel se habla español Te singan Y a ti te quitaste Mire, déjese Y salga de ahí Soy la rabia 24 El mejor del país Usted no puede compararse a mí Señor ejemplo Nunca se pongan En una cadena así Yo me puedo poner En una cadena así Pero por mi madre Que no me gusta Esa nariz Tú sabes bien Que te acotejo Tú mira para allá Y la cámara le daña Hasta el reflejo No te gusta esa nariz Porque dice que es fea Pero la tuya es freca Y por gozar toda la noche Me piropea Tu nariz Se pasa de fea Tu nariz A mí me causa diarrea Que te cause diarrea Es verdad Escoria Por lo que dice Puede llegar a la victoria No me hable tú de nariz Que tú tienes esa nariz Como la punta De la ñemelo Aitiano de Haití De la ñemelo Aitiano de Haití ¿Qué es lo que tú estás hablando? Al paso que hay niños aquí Diablo Te llevaste la emoción Y dijiste una mala palabra Viendo niños ¿Qué falta de educación? ¿Qué falta de educación? ¿Qué falta de educación? Así que con la educación Te puedo rajar un trompón Tú sabes que en los garemates Tírame con otra pita Maldito garemate Mire, mire Me rajé el cacón Para que me peguen esa pinilla Prefiero que me partan Con un peñón Sí, sí Suicida Si me pegas esa Ahí mismito Pierdo la vida Tú pierdes la vida Tú pierdes la vida Pero tú te estás muriendo Mamá Se te nota el sida Bate cabra Escúzame a mí Por decirte la mala palabra Que yo tengo sida A ti no te soporta Ningún salvavidas Ningún salvavidas Para no tener mal Tienes que enganchar Última Un paracaída Un paracaída Un paracaída Sé que ahora mismo Como te mato Rima te rima Tú sabes muy bien Es verdad Bebe es clarento Mature duro Rapiaste muy bien Muy bien Yo pensé que me iba a decir Bócale una base de doble tempo Para que el niñito gane Para que el niñito gane Cada vez que venga Clamando las rimas Te puedo demostrar ¿Qué pasa? Que tan un muerto Cada vez que voy haciendo La palabra Te das cuenta Que el ritmo Te desconcierto Porque voy grabando Rima Tu moto muy elevado Mi hermano No me pasa a poder ganar Cuando yo pego La clavo Dejando todo El estilo violado Cada vez que el ritmo Te va A ni el jurado A ni el jurado